Ok, por aquí ya me están diciendo que me escuchan bien. Ahora le tenemos personas que están escuchando desde El Salvador. ¡Qué bien, qué bien! Ok. La cuestión aquí es compartir, compartir información. Eso está bastante bueno. Ok, 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 me dicen por aquí que se escucha bastante bien. Espérenme tantito, ya casi comenzamos, ya son las 10 de la mañana en punto. Vamos a esperarnos a lo más, a lo más, a lo más 5 minutos. Para que se conecte el mayor número de personas posibles. Este. Y bueno, pues mientras les voy contando un poquito acerca de esto. Bueno, pues normalmente vamos a tener ahorita un webinar correspondiente a una línea de altavoces, una línea de arreglo lineal que tiene QCC, que se llama KLA. Y bueno, pues QCC es una empresa de audio a nivel mundial bastante conocida. Sobre todo, bueno, porque tenemos soluciones completas, ¿no? QCC es una empresa que de un inicio empezó haciendo amplificadores, pero bueno, hace bocinas prácticamente para cualquier tipo de aplicación. Tenemos bocinas para integración, tenemos bocinas para cine, tenemos bocinas para cohesiones de aplicaciones musicales, bocinas autoamplificadas. En este caso, KLA es un arreglo lineal de bocinas autoamplificadas. Y bueno, ahí contándoles un poquito de esto. También un poquito acerca de mí, mi nombre es Edgar López, para los que no me conocen, tal vez para algunos por ahí me ubiquen, no estoy muy seguro. Pero bueno, yo trabajo en una empresa que se llama Equipos y Cintas aquí en la Ciudad de México. Yo, bueno, la empresa pertenece a un grupo de empresas en la cual están representaciones de audio, están per manufacturas y nosotros como Equipos y Cintas. Las tres empresas se dedican básicamente a lo mismo, somos distribuidores de productos de audio en general, por ahí tenemos proyectores, algunas cosas de luz, poquitas cosas de video, cables, todo lo correspondiente al audio para cualquier tipo de aplicación. Y bueno, yo estoy en el área de capacitación y proyectos, igual ahí en el área de desarrollo de mercado. Para algunos productos que nosotros manejamos, entre ellos traemos algunas líneas de QSC, este en específico que es KLA, es bueno, obviamente para, es una regla lineal, es un refuerzo sonoro para lugares que, bueno, necesiten una aplicación, digamos, bastante extensa. Y bueno, pues yo tengo, pues, experiencia en la cuestión de hacer proyectos, obviamente capacitaciones. Entonces, ya estoy desde hace siete años aquí en la empresa, hemos manejado varias marcas, algunas se han ido, otras han llegado. En general, en equipos manejamos QSC, en cuestión de audio profesional, TASCAM, digamos, pues, las que son de casa. También tenemos por ahí una línea de audio residencial, bueno, varias líneas de audio residencial. Treyas Kev, NAD, tenemos Pioneer, este... Y bueno, pues, digamos, esas son las de casa, pero realmente en cuestión de proyectos, bueno, pues, aplicamos todas las marcas, desde Microfonia Shure, desde, no sé, este... Y bueno, pues, ya casi son 15, son 14, yo creo que ya vamos a comenzar, para que aprovechemos el tiempo. Hay mucha información que tenemos que ir compartiendo. Y bueno, pues, ya haciéndoles esta introducción, vamos a hablar un poquito, muy rápidamente, acerca del arreglo KLA, que es el que vamos a ver el día de hoy. Este KLA es básicamente un arreglo lineal para instalación. Tiene ahí también varias configuraciones, o sea, obviamente tenemos un bumper en el cual, pues, podemos colgar las cajas. Además, el KLA tiene como máximo, en cuestión de poder colgarse, hasta 5 cajas. No es, este, un arreglo lineal que se puedan poner muchas, muchas cajas. Es el límite, son hasta 5 cajas. Ya sea una combinación de KLA-12, que es el altavoz de medios agudos. Y, este, KLA-181, que es el altavoz de graves. Este, aquí las KLA-12, que son, bueno, yo les dije medios y graves, pero realmente las, los altavoces son rango completo. Al igual también, los KLA-12 vienen por ahí con un, una abertura para pull. Se pueden colocar, digamos, como un stack a piso. Este, ahí tenemos KLA-12. Es una respuesta en frecuencia desde 44 hasta 20 kHz. Una cobertura de 20 grados horizontal, 18 grados vertical. Obviamente, cuando ya lo vamos alineando con unas cajas, esa abertura vertical se va sumando. Si tenemos dos cajas, bueno, pues son, ahí, este, 36 grados. Si acoplamos, este, lo que vendría siendo tres cajas, son 54 grados, etcétera, ¿no? Cada caja son 1000 watts. Estas son cajas autoamplificadas. 500 watts para graves, 500 watts para agudos. Un cono de 12 pulgadas. Un diafragma de compresión de 1.75 pulgadas. Y cada caja pesa 25 kilos. Son bastante ligeras. Entonces, como les decía hace rato, ¿no? Tenemos el KLA-181. Entonces, este arreglo también tiene esa configuración en stack que vemos ahí. Podemos colocar a máximo dos cajas en stack a piso con un subwoofer. De esa forma, con un pull. Para una configuración, digamos, más pequeña. Donde necesitamos buena presión sonora. El KLA-181 es un grave, este, tenemos ahí que son hasta 1000 watts. Un cono de 18 pulgadas. Pesa 47 kilos. Ok. Por ejemplo, ahí tenemos la tabla de configuraciones. Los pesos, por ejemplo, el KLA-181 pesa, les he dicho, 25 kilos. El KLA-181-47 y el bumper, el KLA-F12, pesa 10 kilogramos. Ok. En la cuestión de los gabinetes, bueno, pues, por ejemplo, en el KLA-12, lo que tenemos en la parte trasera del, digamos, en el panel trasero del altavoz, en el KLA-12, obviamente tenemos línea de entrada, línea de entrada, línea de salida para hacer el linkeo con otras cajas. Tenemos ahí la cuestión de la perilla de ganancia. Desde apagados a sin ningún tipo de ganancia, hasta más 10 decibeles. Tenemos, por ejemplo, esas opciones del seteo de bajas frecuencias. Podemos colocarle, obviamente, un subwoofer externo. Hacemos ahí un corte de graves. En normal lo manejamos en rango completo. Y deep es un poquito más de graves, ¿no? Hace ahí un resalte de graves. Obviamente, si es que estamos ocupando el KLA-12 como rango completo. Tenemos también ahí, si se dan cuenta, una pedilla que dice Array Size, que es básicamente, en el arreglo, ¿cuántas cajas voy a tener de KLA-12? Pues, como tenemos un máximo de 5 cajas, pues, el máximo de selección son 5 cajas. Este, entonces, ese es como el DSPS que se le va a colocar en la parte trasera. Porque nosotros sabemos que, este, vamos a tener un determinado número de cajas. Obviamente, digamos, no sé, si tengo yo 4 cajas, a todas las cajas le voy a poner 4. Si tengo 3 cajas, a todas las cajas les voy a poner 3, etcétera, ¿no? Bueno, el KLA-181 del lado derecho, tenemos igual línea de entrada, línea de salida para hacer el linkeo. En la cuestión ahí, en esa pedilla que dice Mode, es básicamente normal y deep. O sea, respuesta normal del grave o un poquito de realces en la cuestión de graves profundos. O sea, lo hace mucho más profundo el grave. Obviamente, hay su inversor de polaridad, su perilla para ganancia. Tenemos por ahí su switch de encendido y apagado. También el KLA-12 tiene un switch de encendido y apagado. Y, obviamente, aquí la cuestión de la conexión eléctrica, ¿no? Que también del otro lado del KLA-S es lo mismo. ¿Ok? Y, bueno, este sistema tiene un sistema propio para que se pueda hacer el anclaje del arreglo lineal. Sobre todo, bueno, cuando vamos colocando varias cajas, trae un sistema ya integrado de anclaje, que es muy sencillo. Básicamente, entre dos personas pueden ir colocando caja por caja e ir colgando el arreglo. Este... Y, bueno, es un sistema de anclaje ya patentado. ¿Vale? ¿Vale? Es muy sencillo. Este... Simplemente ahí hay que, este... Digamos, botar como el seguro, bajar el gancho. Tiene como un gancho. O sea, por ejemplo, ahí tiene posición retraída, posición hacia arriba y posición bloqueada, ¿no? Entonces, obviamente, primero hay que empezar con la posición retraída. Colocamos las cajas, posición hacia arriba y ya una vez que está en posición, se asegura, ¿no? Tiene como un anclaje para asegurar todo. Es bastante sencillo. Y en la cuestión del KLA 181, es básicamente lo mismo, pero ahí no se hace manual. Se hace a través de una llave tipo Allen este anclaje. Pero, en esencia, es muy parecido, ¿no? Tiene ahí como un ganchito, ¿no? Que se engancha con las otras cajas. Y, bueno, lo que les decía hace rato, el KLA AF12, que es el bumper. Máximo, este... Una configuración de cinco cajas, ¿no? Haciendo ahí una combinación con graves. Entonces, podríamos llegar a colgar, este, no sé, cuatro KLA 12 y un KLA 181 o dos KLA 181 y tres KLA 12. Entonces, la configuración ahí debe de ser de cinco cajas, combinando entre graves y medio agudos, ¿no? KLA 12 o KLA 181. Y también, por ejemplo, existe por ahí un kit de, pues, de unas armellas, que es un kit de M10, me parece que ese es el modelo. También tiene la opción, tienen puntos de rigging. O sea, podemos colocar las cajas, este, ancladas a través de cable de acero. Bueno, aquí máximo se pueden colocar, me parece que son tres cajas máximo de KLA 12 y los graves, eso sí, serían independientes, ¿no? No podemos colocar como arreglos de graves, este, anclados a través de el punto de rigging. Y, bueno, ahí un poquito, ahí está mi correo. Ahorita regresaremos con la cuestión del correo, pero, bueno, era esto necesario para que fuéramos viendo este, esta cuestión del, del, del arreglo. Y ahora sí, vamos a la cuestión del, de la predicción. Ok, fíjense. Para la predicción acústica, vamos a ocupar un software que se llama Easy Focus, que es, ahorita vamos en la versión 3. Yo tengo la 3.1.11, no sé si hay alguna más reciente, probablemente sí, pero esta es como de las más recientes. Este, a ver, déjenme, voy a compartir, creo que no están, no están viendo, déjenme compartir la... Ok, ahí está, ¿no? Ahorita por cuestiones de tiempo, bueno, pues ya está, digamos, el archivo aquí ya armado con el proyecto, pero les voy explicando paso a paso. Como les comentaba hace rato, no tenemos tanto tiempo. Este Easy Focus es un software que lo desarrolla una empresa alemana que se llama AFMG. Ok, esta empresa también se encarga de hacer otro software de predicción acústica que se llama Ease. Y ese Ease, bueno, ya es un software más completo. Este Easy Focus únicamente es un software de predicción acústica para campo abierto. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que este software lo que nos va a ayudar a predecir es cómo se comporta una caja en cuestión de presión sonora sin reflexiones, ¿vale? No va a considerar reflexiones, simplemente es campo abierto. El otro software que se llama Ease, que ya es como para que uno lo pague, lo compre, sí ya tiene la posibilidad de hacer ahí predicciones para campo abierto más reverberante y también hacer algunas predicciones en cuestión de inteligibilidad. En este caso, bueno, pues no tenemos esa posibilidad con Easy Focus en específico, pero créanme que es una herramienta bastante poderosa, nos ofrece un montón de información y sobre todo es gratuito, ¿vale? O sea, eso es como lo más importante, ¿no? Este es gratuito, es gratis, entonces cualquiera puede descargarlo de la página de AFMG y empezar a jugar, ¿no? Y sobre todo también que en la cuestión de, digamos, de cajas, uno puede manejar un montón de marcas. No solamente está anclado a QSC, sino que tiene un montón de marcas. Por ejemplo, aquí de este lado, yo he bajado algunas librerías. Puedes bajar una librería desde la página, que es como una librería en general. Por ejemplo, ahí vemos como las marcas que podemos ir checando. Ya vieron Electro Voice, HK, MAG, MDC, NEX, PRO, ACCION, QSC, E-LINE, RENCUS-HINES. O sea, hay algunas que hasta ni yo conozco. TANOY, WLA. Y pues si el, digamos, este, la marca lo permite, bueno, pues, este, uno lo, básicamente puede descargar, este, estas cajas desde la página. Y, ok, como les comentaba, ahorita me preguntan que es donde se descargan las librerías. Hay varias opciones. Te puedes descargar como la librería base desde AFMG. Te dan una librería base. Pero obviamente, pues, si van sacando como nuevos modelos las marcas, puedes consultar directamente en la página de las marcas. Obviamente, si es un, 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 un fabricante, digamos, de renombre, usualmente vienen archivos de IS, ¿vale? De IS Focus. Entonces, por ejemplo, en, en QSC, ¿ven? Les voy a compartir un poquito aquí la, la pantalla, por ejemplo, aquí de la, de la página de, de, de QSC. Por ejemplo, aquí está. IS Library. ¿Vale? Vamos aquí. Ok. Y ahí está, ¿no? Librería completa de IS. ¿Vale? Por ejemplo, aquí en la página de QSC, la podemos ir descargando, ya sea por series, o podemos descargar como la librería en general. A ver, por aquí me están preguntando. Ok. Ok. Ok, ok. Dicen que me escucho un poquito bajito. Perdón. Ok. Sí, sí, sí. Ok, ok. A ver, déjenme aumentar aquí un poquito más la ganancia. El micrófono. Ok. Ah, ya me dicen que ahí está bueno. Está bien. Vale. Ok. Entonces, vamos ya a checar, este, esta configuración. Ahora, eh, en cuestión de, digamos, cosas que yo les recomiendo. Esto, es obviamente, este, todo hacerlo bajo plano. Eh, obviamente, si tienen un plano acá, es mucho mejor. Obviamente, también pueden ocupar planos en PDF. Lo importante de los planos es que tengan acotaciones. ¿Vale? Que tengan cotas. Es decir, que tengan medidas. Y obviamente que el plano esté escalado a esas medidas. Este, de repente, te mandan planos que no tienen medidas y son PDFs. Entonces, no hay forma de cómo sacar esa medida, ¿no? De repente, te pueden mandar planos en ACAD que no tienen cotaciones. Pero a través del software, uno puede hacer esas, esas mediciones, ¿no? A través de AutoCAD. Pero en dado caso de que nos manden PDFs, pues que vengan con cotas, ¿no? Porque si no, es imposible el que uno saque las medidas. Eh, también otra cuestión. Importante, yo les recomiendo que ocupen un ratón, este, alámbrico o inalámbrico. Pero un ratón, el, el, el de la lab está bien, pero es muy incómodo. ¿Vale? El, el ocupar un ratón, sobre todo por el scroll, es muchísimo más cómodo. Es muchísimo más rápido. Y van a hacer las cosas mejor. Entonces, yo les recomiendo eso. Eh, ahora, en esta cuestión del, del East Focus, bueno, pues, eh, tenemos, por ejemplo, en la cuestión de, digamos, configuración. Pues, básicamente, obviamente, vamos a descargar las librerías. Eh, para que yo las pueda, digamos, como meter ya al software. Tenemos que darle aquí en esta pestaña de File. Y, debemos darle en esta opción que dice, Import System Definition File. Eh, una vez haciendo esto, nosotros vamos a seleccionar, digamos, la carpeta donde están los archivos que queremos ocupar para las predicciones. Entonces, simplemente seleccionamos esa carpeta con los archivos y el sistema los, los importa, ¿no? Este, también, de este lado, eh, East Focus, bueno, pues, nos permite, eh, el poder colocar un plano. Es decir, poder trabajar, eh, sobre un plano. Bueno, simplemente hay que escoger esta opción que dice, Layout Picture. Vamos aquí a Layout Picture. Seleccionamos, eh, una imagen. En este caso, bueno, como ya el, el, el archivo ya está armado, pues, no me manda a seleccionar el, la imagen que yo necesito. Simplemente, yo necesito una imagen JPG o una, o un Bitmap. Este, en este caso, por ejemplo, los planos que yo estoy ocupando para esto. Déjenme, les, les comparto. Acá hay, no sé por qué no puedo compartir estos PDFs que tengo aquí. Híjole. A ver. Tengo unos PDFs que son los que estoy ocupando. En, en específico para este, para la configuración de este proyecto. Esto, pero no me está, a ver. Ah, ok. Ya, ya está. Ok. Vale. Por ejemplo, ahí tengo un, un plano de cortes. Vale. Aquí, básicamente, el plano de cortes me va a servir para sacar alturas, ¿no? Por ejemplo, este lugar es, básicamente, un auditorio que vamos a tener dos plantas de escuchas. Aquí, en este caso, este, este corte me ayuda para sacar alturas. Este, por ejemplo, no sé, sabemos aquí la altura del, del escenario que es de un metro. Pero, en este caso, sí tuve que ahí, checar más o menos esta altura del, digamos, de la primera planta hasta el último de la primera planta. Después, la segunda área de escuchas, ¿vale? Tenemos ahí como este, este como tipo balconcito que está en la parte de arriba. Y, simplemente, bueno, pues sacamos alturas. Y, también tengo el otro archivo que es este de la planta. A ver, te lo comparto. Vale. Entonces, tenemos este archivo. Ok. Aquí. Ahí está. Entonces, este es mi archivo PDF de la planta. Vale. Lo que les decía hace rato. Lo que sí tenemos que tener son jotas, ¿no? De las medidas. Por ejemplo, la medida que ocupé para escalar este dibujo para IS. Fue esta medida de nueve metros que se ve aquí. Entonces, ya yéndonos a IS Focus. Está aquí medio molesto estar compartiendo y no compartiendo. Pero, bueno, así es este. Este software de Zoom. Ahora, ahí está. Ya compartiendo esto. Entonces, dándole aquí a esta opción. Ah, creo que ya estaba abierta. Ah, no. Ok. Entonces, si se dan cuenta, de este lado, tú colocas como dos puntos, ¿no? El punto A y el punto B. Entonces, esta medida de aquí fue la medida que vimos hace rato en el plano en el PDF. Y es una medida de 9 metros. Ya una vez colocando nosotros una medida real, el software en automático escala todo el dibujo. Y este archivo es un archivo JPG. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es agarrar el PDF. Este, hacer un, 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 una impresión de pantalla. Llevar esa impresión de pantalla, no sé, hasta incluso en Paint. Cortar el área de dibujo que a ustedes les interesa. Lo colocamos aquí. Lo escalamos de acuerdo a la cota del plano. Y en automático, nos va a dar el dibujo que vemos en la parte de atrás. ¿Vale? Ahora, ese dibujo nosotros lo podemos hacer más, digamos, más opaco o menos opaco, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí si yo le pongo cero, desaparece el dibujo. ¿Vale? Si yo le coloco, no sé, el 100%, se va a notar bastante. ¿Vale? Entonces, ya una vez haciendo eso, nosotros dibujamos. Aquí también hay una cuestión, pues, un poquito medio incómoda. Porque para que nosotros podamos dibujar nuestros veños o nuestras áreas donde vamos a tener los escuchas, solamente tenemos la posibilidad de hacerlo a través de cinco formas geométricas. ¿Vale? Que es un rectángulo. Ese que dice sector circular. Sector anular. Sector anular. Trapezoide. Y trapezoide angulado, ¿no? Entonces, tenemos estas cinco figuras que las podemos voltear, las podemos rotar como nosotros queramos, pero solamente tenemos estas figuras para hacer el dibujo de los venios. Entonces, de repente sí es un poquito incómodo. Ahora, este trabajo que nosotros estamos haciendo a través del software de simulación no es un trabajo arquitectónico. Es decir, no es tan importante o no pesa tanto que sea exactamente el área de dibujo. Por ejemplo, aquí en el área que tenemos aquí en este balcón, por ejemplo, aquí me quedé sin colocar este como pedacito que está de este lado, ¿no? Al igual también de este lado, por ejemplo, esta figura que yo fui colocando, se pasa un poquito, ¿no? Del área de donde está el escudo. Este como triangulito que vemos aquí que está sobrando, ¿sale? O sea, no hay otra, alguna otra forma de cómo hacerlo, ¿no? De repente sí es un poquito incómodo porque obviamente dependemos de la complejidad de la arquitectura de planta, ¿no? Pero bueno, hay que colocar estos dibujos de venios lo más cercano al área de escucha, ¿no? Y lo que les decía hace rato, o sea, realmente no es un trabajo arquitectónico, no es un trabajo de ingeniería civil o algo así. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a ver en este tipo de predicciones, pues son promedios, ¿no? Promedios de áreas. Entonces, realmente este pedacito, pues lo podríamos llegar como a cortar, ¿no? Y en algún software ahí de edición de imagen. Porque realmente la predicción es una imagen de colores, ¿no? Es una escala de colores. Entonces, este, digamos, esa es la cuestión aquí, ¿no? Entonces, no se obsesionen tanto en que quede exactamente como viene en la cuestión de la planta. Sobre todo porque este software no te permite el hacerlo así de una forma tan exacta. Y lo que les decía, o sea, realmente no pega tanto, ¿no? Si nos acercamos lo más que podamos, nos va a dar una idea de cómo se va a comportar el sistema. Ahora, ya una vez teniendo, digamos, el dibujo, ¿vale? Este, por ejemplo, tenemos que escoger el tipo, este, aquí de medida de presión sonora. Lo que yo les recomiendo es que sea en esta, que es, en la A, que digamos es este, como cuando tenemos un sonómetro. Este, esa es la más adecuada para una respuesta del oído humano. En cuestión de la frecuencia, yo voy a poder hacer el mapeo por escala en frecuencia. Aquí lo que se recomienda es que este, para hacer el mapeo como en general, tomemos una frecuencia desde 1 hasta 4 kHz, que es como el rango donde el oído es más sensible, el oído humano. Bueno, en este caso yo estoy ocupando la de 4 kHz, o 4000 Hz, para hacer la predicción, pero ustedes pueden tomar, este, desde 1 hasta 4 kHz. Es lo que se recomienda. En cuestión de, esta cuestión del bandwidth, el ancho de banda, podemos, si nosotros lo colocamos como banda completa, digamos, pues ya no seleccionamos una sola banda, ¿no? Entonces el de frecuencia, digamos, ya no se puede seleccionar, porque escogemos banda completa, pero si no, podemos ocupar un tercio de octava, una octava y tres octavas. Es básicamente, este, como el espacio que vamos a tener en cuestión de la, de la, este, de la escala. ¿Qué tantos pasos queremos que, si queremos que la escala sea como muy específica, agarramos un tercio de octava? Si queremos que esa, esa escala no sea como tan específica, agarramos tres octavas. También de este lado tenemos un cuadrito que dice Relative. Esta es una herramienta súper interesante, bien poderosa, esta que dice Relative, ahorita lo vamos a checar, que básicamente nos da, un área que se colorea de color verde, en el cual vamos a tener un rango de 6 decibeles. Entonces, esto es súper importante, porque las personas, digamos, que no tienen un oído entrenado, personas normales que no se dedican al audio, ni a la música, ni nada de eso, para que puedan percibir cambios de volumen, necesitan el percibir un cambio mínimo de 6 decibeles, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos un área de cobertura, que no se diferencie desde lo más bajo hasta lo más alto, en 6 decibeles, estamos hablando que esa área tiene un audio en cuestión de presión acústica homogéneo. Entonces, eso es importante. De este lado, donde dice Source, yo voy a poder activar o desactivar las, las fuentes de audio, ¿vale? Por ejemplo, otra cuestión aquí, si se dan cuenta, el modelo de este grave que estoy colocando, no es precisamente el del grave del KLA, porque por alguna razón, yo creo que es porque es la versión gratuita, no tengo la posibilidad de ocupar el KLA 181, este, digamos, como independiente, ¿no? Entonces, el que más se le parece en cuestiones, en características acústicas y en potencia, es este modelo GP118, que yo tengo aquí de este lado, entonces, por eso es que ocupé ese. Y, bueno, ya una vez que nosotros hacemos estos dibujos sobre el venue, sobre las áreas donde va a haber escuchas, yo también puedo darles inclinación, ¿no? En este caso teníamos una inclinación, y aquí nos vamos a guiar desde el punto cero hasta el punto más alejado del punto cero en cuestión de altura, para yo poder darle una inclinación. Si yo me, por ejemplo, si yo selecciono... Espérame, que ahí moví esa caja, ahorita lo... Ahí está, ya se regresó. Entonces, si yo selecciono un área, me va a aparecer, digamos, todas las propiedades de esa área. Por ejemplo, voy a poder tener la posibilidad de decir si en esa área la gente está sentada o está parada, ¿vale? También, por ejemplo, en esta parte de... Ok, en esta parte que dice Project Properties, por ejemplo, le doy aquí en Project Settings, y aquí yo voy a poder definir qué significa o qué altura es cuando están sentados o cuando están parados. En este caso, esto es lo que me da por default el sistema, ¿no? Me dice que sentados los considera a 1.20 y parados a 1.70, ¿vale? Aunque yo lo puedo customizar. O sea, yo le puedo decir, ¿sabes qué? No, este... A lo mejor si estoy en otro país donde la media es más abajo. Por ejemplo, en México tal vez yo ocuparía un metro, un metro diez, y para parados un metro sesenta, un metro cincuenta, ¿no? Porque también hay que considerar la altura de mujeres, ¿no? Las mujeres son usualmente más pequeñitas, entonces por eso es que tal vez yo ocuparía diez centímetros menos de esto que está aquí, pero bueno, eso es lo que viene por default en el software. Igual podemos ahí cambiar la cuestión de la temperatura, de la presión del aire, de la humedad, ¿vale? Entonces está bastante completo el software. Y bueno, pues seleccionando, digamos, aquí el área, el venue, yo le puedo dar una cierta inclinación. Yo me puedo ir a esta pestaña que dice Side View, ¿vale? Entonces yo tengo un punto A a un punto B. Entonces el punto A yo voy a tener, digamos, no va a tener altura, está en el punto cero. Y el punto B, aquí se le colocó una altura de, perdón, que es en el eje Z, de tres metros, ¿vale? Y se le colocó una altura de tres metros. Y bueno, esa es como la cuestión de inclinación, ¿no? Si yo selecciono este otro venue que está aquí en la parte de atrás, lo mismo, solamente que este empieza a partir de seis metros, que sería el balcón, y lo último a nueve metros y medio, ¿vale? Otra cuestión importante también, si se dan cuenta, cuando yo selecciono esta vista de lado, tengo esta flechita que está hasta la izquierda. Entonces esa flechita me va a indicar hacia dónde está viendo la audiencia. Si yo me voy otra vez a la vista de planta, veo que sobre el venue la flechita está justamente viendo hacia el escenario, ¿no? Porque esa flecha indica hacia dónde está observando la audiencia, ¿vale? Entonces eso es importante. Obviamente esta flechita se puede cambiar. Yo la puedo hacer que, digamos, rote del otro lado, pero en este caso, bueno, pues la tenemos de esa forma. Y cuando tenemos la vista, digamos, como en corte, vemos que efectivamente la flechita está apuntando hacia dónde está viendo la audiencia, ¿no? Ok. Y bueno, ya una vez que tenemos el dibujo, obviamente lo tenemos ya macheado con el dibujo que importamos, pues es la cuestión de ir colocando altavoces. En este caso, pues selecciona Sound Source. En este caso, bueno, pues se escogió lo que es QSC. Y aquí si se dan cuenta, bueno, pues hay varios modelos de varias altavoces para distintas aplicaciones. Y por ejemplo, esos son los subwoofers. El que yo ocupé, ese es el GP118. Y ahorita vamos a, aquí está, KLA12. Y si se dan cuenta, no está el KLA181 de forma independiente. Por eso es que no lo ocupé. Entonces le dan OK, ¿vale? Y aparece este cuadrito, ¿no? Entonces ustedes ya van a poder colocar de un inicio el arreglo más o menos con respecto de el espacio que van a ir ocupando. Lo seleccionan, ¿vale? En este caso ya está aquí colocado. Y bueno, aquí básicamente lo que nosotros tenemos que corroborar es que efectivamente en el espacio que nosotros propongamos que se va a colocar ese arreglo, pues existan las condiciones para que se pueda colgar, ¿no? O sea, si yo sé que de antemano, que en esta parte donde yo lo estoy colocando no hay algún tipo de elemento que me permita colgarlo, pues entonces tengo que elegir otro lado, ¿no? En este caso, bueno, pues sí se podía colocar de este lado. En este caso había como un tipo trabe que atravesaba, que era parte de la estructura del escenario en donde se podía colocar el sistema, ¿no? Entonces ya una vez haciendo esto, por ejemplo, yo aquí puedo yo modificar la forma en cómo estoy ocupando el bumper. Por ejemplo, yo puedo ocupar el bumper, ya ven, que cambia como esa barra de hasta arriba del bumper, que es donde tiene los orificios para ir angulando el sistema, ¿vale? Sobre todo porque el sistema, vemos de este lado en la parte derecha, como la... Es más, hasta nos da bastante información, ¿no? Del arreglo. O sea, nos dice, por ejemplo, hasta la izquierda tenemos la escala con respecto del punto cero, hasta qué altura está colgado, ¿no? Por ejemplo, aquí está a una altura de nueve metros, y de la caja, digamos, más abajo hasta el punto cero tenemos como siete metros y media aproximadamente. Por ejemplo, nos da el peso total del arreglo, que son 110.4 kilogramos, ya incluyendo el bumper, ¿vale? Este... Y de igual forma, cuando nosotros seleccionamos cualquier objeto y le damos una vista de lado, ¿vale? nos va a dar la vista del lado de ese objeto. En este caso, ya nosotros podemos ir observando más o menos, por ejemplo, este arreglo, como se ve con respecto de las superficies, ¿no? Que nosotros colocamos. Entonces, eso está bastante bueno. Y sobre todo, por ejemplo, este arreglo de KLA, digamos, una de sus características que también va a influir la forma en cómo vamos a ocupar el bumper, ¿vale? Nos va a permitir el angular, el arreglo, bastante, ¿no? O sea, vamos a tener bastantes grados hacia arriba, bastantes grados hacia abajo, en el eje vertical, para poder colocar el arreglo. Y de este lado, por ejemplo, yo le puedo decir, cuando dice KLA F12, tu KLA 181, o sea, yo le puedo colocar el KLA 181 en el arreglo, es decir, volándolo junto con estos KLA 12, ¿no? Por ejemplo, ahí lo coloco y se dan cuenta aquí en la imagen de la derecha donde dice Rigging, ya me incluyó ahí el KLA, ¿no? El 181 como parte del arreglo, ¿no? Por ejemplo, aquí yo ya puedo decir, me dice conteo de cajas, si se dan cuenta, solamente puedo seleccionar hasta cinco cajas, ¿vale? Al igual, obviamente, toda la información de ese arreglo es obviamente con respecto del plano, en qué posición de X, de Y y de Z, que es la altura, se encuentra. Yo le puedo dar ahí la angulación vertical correspondiente y angulación horizontal, ¿vale? Y de este lado, pues por ejemplo, si yo ahí tengo esta caja de graves, por ejemplo, yo le puedo decir, ¿sabes qué? pues van a ser dos subwoofers, ¿no? Y cambios a otra caja del KLA a 12 por otro subwoofer. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo cosas ahí medio extrañas, también el software se lo va, ahí más o menos indicando, por ejemplo, cuando yo cambié ya este grave, pues ahí me dijo, ¿no? que estaba en una posición que es no mecánicamente posible, entonces, digamos, ahí nos va diciendo más o menos, ¿no? Y bueno, ya para no tardarnos tanto, porque ya se está acabando el tiempo, tenemos una herramienta, por ejemplo, aquí, que se llama Autosplay, entonces pueden ocupar este Autosplay para que el software les dé como una propuesta en cuestión de, digamos, angulación horizontal y vertical, más o menos ahí, para que de ahí ustedes puedan partir, ¿vale? Para que yo vea, digamos, el resultado del mapeo, les doy en Show Mapping, ¿vale? Y, por ejemplo, ahí vemos ya la cuestión ahí de este mapeo, en este caso, por ejemplo, lo que yo les recomiendo hacer, es que empiecen por partes, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita voy a apagar todos los graves y simplemente me voy a quedar con el arreglo de un inicio, ¿no? Por ejemplo, empezaría yo con este arreglo, ajá, veo por ejemplo el Side View, ¿vale? Y veo con respecto de la superficie cómo es que está impactando, ¿no? Cómo es que está llenando esa superficie. Otra herramienta importante es por ejemplo, el distribuidor de Distribution Graph, que nos da básicamente el punto más alto en presión sonora que podemos alcanzar y el punto más bajo. Entonces, el punto más alto tenemos aquí hasta 112 decibeles, ¿vale? que sería lo más rojo. Y también otra herramienta importante es ver por ejemplo esta cuestión de niveles, ¿no? Que aquí me va dando el nivel con respecto del área. Si yo quiero ser como más específico y verlo más, de forma más específica, selecciono el área, le doy Side View y aquí por ejemplo ya puedo ver el nivel, ¿no? Desde el punto más alto hasta el punto más bajo. Entonces, si se dan cuenta, en la parte de inicio tenemos como más intensidad en la cuestión de presión sonora. Si lo vemos ya en general, tenemos desde un punto de aproximadamente 106 decibeles hasta un punto máximo como de 109. Entonces, estamos en un rango de 3 decibeles. Podemos decir que en esa área el área está pues bastante homogéneo. Ahora, por ejemplo, yo este arreglo, si se dan cuenta, está como lo curvió un poquito hacia la parte del centro. Ajá. Tenemos ahí menos 173. O sea, lo hice un poquito hacia la parte del centro sobre todo para evitar paredes, ¿no? y también obviamente el evitar esas paredes nos da un poquito más ahí en cuestión de inteligibilidad, ¿no? Este, sobre todo, bueno, pues, si tenemos menos interacción nos va a ayudar eso bastante. Y bueno, ya una vez haciendo el primer arreglo, pues, ya el segundo simplemente pues, digamos que es como un espejo, ¿no? Si se dan cuenta aquí es la misma altura, nueve metros. Obviamente esa altura yo la saqué del plano, o sea, vi qué tanta altura me permite el lugar para poder yo colocarlo, ¿vale? Eso sí, ya tienen que ver ustedes el plano de cortes y simplemente pues, hacen una copia del otro arreglo para que tengan izquierdo y derecho, ¿no? entonces ya una vez haciendo eso desbloqueamos el otro arreglo ¿ok? Y vemos cómo se comporta. Me pasa rato, les decía de esta herramienta que se llama Relative, si yo le doy click, por ejemplo, vemos que todo lo que está en verde está en un rango de más menos 6 decibeles, de más menos 6 decibeles. Si se dan cuenta aquí se concentra un poco la energía en este punto, pero ya una vez que yo coloco esos otros arreglos que van en la parte de arriba, se va a equilibrar un poquito más. Entonces, de igual forma, pues yo igual me voy a través a Sun Source, selecciono KL A12, lo coloco en algún lugar que yo vea que más o menos está bien, por ejemplo, en este caso si yo me voy a Side View, este lo activo, me voy a, por ejemplo, aquí yo les recomendaría hacer como primero el lado izquierdo o el lado derecho, entonces otra vez voy a, voy a bloquear este otro arreglo, ¿vale? para hacer como solamente un solo costado, igual Side View, perdón, selecciono este otro, Side View, ¿vale? y ya puedo empezar a ver cómo es con respecto al área de ese balcón, cómo es que se está comportando, de igual forma tenemos un punto alto de hasta casi rozando 112 decibeles, y aquí si se dan cuenta está un poquito más disparejo que el otro, o sea, apenas estamos en un rango de esos 6 decibeles, no apenitas, o sea, el punto más bajo aquí son prácticamente los 106 decibeles, un poco más arriba, ¿no? tal vez 106.5, una cosa así, 107, ¿no? estamos relativamente dentro de ese rango, ¿no? Igual, aquí pueden ocupar la herramienta de AutoSplay para que les dé el software una predicción más o menos de la angulación, ¿no? Por ejemplo, ahí si le doy yo AutoSplay, ¿vale? me dice que son estas dos cajas las que va a considerar con respecto de la altura de los oídos, ¿no? le doy Start y me da una propuesta en cuestión de la angulación del arreglo, ¿vale? Entonces yo tengo que ir checando todo eso, obviamente que sea lo más homogéneo posible, ¿vale? Igual del otro lado hago lo mismo, tenemos ahí como un espejito, entonces así ya se ve el arreglo completo, les doy otra vez aquí en esta herramienta que se llama Relative, si se dan cuenta ya se colocó como de un color más verde casi todo, ¿no? Entonces sí, voy a tener algunos puntos donde voy a tener un poquito más de volumen, ¿vale? Los puntos que están en rojo, ¿vale? Pero eso es básicamente por la angulación que vamos a tener ahí del venue, ¿no? Y, pues, por ejemplo, aquí ya para finalizar en la cuestión de, pues, de los graves, por ejemplo, en este caso, realmente este proyecto que está aquí, yo manejé esta cantidad de graves por presupuesto, ¿sale? Lo que recomienda ahí este, QCC en cuestión de graves para KLA, es que en lugares cerrados ocupemos un grave por cada KLA 12, y si estamos en lugares abiertos, la relación son dos KLA 181 por un KLA 12. Me dice que si puedo seleccionar los ángulos, no, los ángulos entre cajas son fijos, ¿vale? Esos ya vienen fijos, no puedo seleccionar los ángulos entre cajas, por eso es que este arreglo es como más para instalación, ¿no? No tiene como tantos vértices en los cuales uno puede ir como acomodando, entonces los ángulos entre cajas son fijos, este, y por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, por ejemplo, este arreglo que yo estoy aquí proponiendo de graves, este, eh, se queda un poco corto, ¿no? Pero fue por una cuestión de presupuesto, y dándoles otro tip, también aquí, hay una línea pasiva de QSC que se llama serie E, entonces, hay un grave que se llama E118, que es básicamente el KLA 181, es el mismo, casi casi la misma caja, solamente que el E118 no tiene el herraje para el anclaje, ¿sale? Y es más barato, entonces, si lo van a colocar a piso el grave, pues, eso es como la idea, ¿no? dice, ¿qué ventaja tengo al sol al poner un arreglo de cinco cajas? Bueno, pues, que vas a tener más presión sonora. Una cuestión aquí interesante es que, por ejemplo, este, en estos arreglos de KLA, si se dan cuenta como el anclaje, el, 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 la angulación no se puede modificar, cuando yo voy agregando cajas al arreglo, se curvea, se empieza a hacer más curvo, ¿vale? Entonces, si, si yo veo que se empieza a curvear el sistema, pues, digamos, como que lo, lo que yo puedo hacer ahí es como empezar a angularlo un poquito más hacia arriba, ¿no? Para que la caja de abajo no se desperdicie y impacte a la zona que yo necesito, ¿vale? Entonces, este, pues obviamente por esa, 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 esa curva que se va haciendo, pues, la posición de la caja con respecto de otra, pues, sobre todo las que están más abajo, pues, se van como haciendo más hacia atrás, ¿no? Entonces, realmente, este arreglo, este, no, no tiene así como mucho, un tiro bastante pronunciado, ¿no? en cuestión de distancia, o sea, no sirve para lugares que son como muy extensos, ¿se pueden colocar delays? Dice, este no es un lineal para sonideros, es más recomendado para instalaciones fijas, sí, exactamente, para instalaciones fijas, y se han llegado a ocupar para cuestiones de renta, pero cuando saben que es un lugar pequeño, ¿no? o sea, no sé, alguna plaza pública, sí, que sea pequeña, ¿no? O sea, no sea para una capacidad tan grande. Entonces, sí, este arreglo está hecho para cuestiones, pues, como más pequeñas, ¿no? y sobre todo para que quede fijo. Y bueno, este, ya estamos sobre el tiempo, ¿vale? Y bueno, pues, básicamente es como la información aquí que les puedo compartir. Obviamente, este, por ejemplo, aquí, yo lo que les recomiendo es como que hagan primero un costado, o sea, si tienen su venue y tenemos izquierdo y derecho, primero hagan el lado derecho, y ya después el izquierdo va a ser prácticamente como el espejo del lado este, derecho. Y bueno, otra, otra cuestión también aquí importante es que obviamente este sistema me, el software de eSFocus me permite colocar, por ejemplo, micrófonos para yo ir ajustando delays y hay una cosa aquí que a mí me sacó de onda, o sea, me hizo cuestionar así como dijo, ¿por qué no se puede? Los KLA en este tipo de arreglos no le puedo poner delays, no sé por qué, no sé por qué, este, obviamente yo creo que ahí la, el resultado se vería diferente ya con el delay colocado en, en, en este, en los refuerzos, pero pues, híjole, está ahí como raro que no le puedas colocar delay ya estas cajas. Ajá, sí, 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 grabé este, este webinar. Ok, y bueno, ya para finalizar les voy a compartir este, hace rato ya se los había colocado, pero les voy a colocar de nuevo otra vez mi, mi correo electrónico, porque, este, tenemos aquí algunas dudas, dice, con 4K LA 12 por lado, ¿cuál sería el espacio que podría cubrir al trabajar al aire libre? Depende de la altura, ¿no? Este, de la altura que se coloque, pero, por más o menos así, por experiencia, te puede decir como unos 30, 35 metros, eh, de largo, ¿no? De ancho, más o menos, unos 40 metros, ¿no? Un área como de 40 por 35, una cosa así, ¿no? Más o menos, pero bueno, si tenemos alguna otra duda, eh, les dejo mi correo electrónico, dice que el sistema es, no, como el sistema está ya fijo, solamente se, se va curveando, ¿no? Es un arreglo curveado. Y en cuestión ahí de recargar carpetas, acuérdense que es en, la opción esta, este, en, en la primera opción que tenemos aquí, bueno, ahí les dejo mi correo electrónico, porfa, apúntenlo, aquí me, me están preguntando de, cómo cargar este, las librerías, es en file, en la opción de, importar definición de sistema. Eh, y bueno, pues, eh, ya damos por terminado este webinar, ¿vale? Porque, estoy en una plataforma, donde, ahorita siguen otros webinars, entonces, pues, para evitar que nos corten, o, le estemos estorbando ahí, ¿vale? Por favor, si tienen más dudas, mándenmelas a mi correo electrónico, por favor. Ya ven que, bueno, entonces nos hizo, agua el tiempo, o sea, no pudimos ver así, todo a detalle, pero creo que vimos, como la, las partes más esenciales, espero que les haya servido, esta información, y bueno, ya para despedirme, de nueva cuenta, les dejo, este, mi correo electrónico, anótenlo rápidamente, ¿vale? Y bueno, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por asistir, este, por favor, si tienen más dudas, consúltenmelas en el correo electrónico, yo voy a estar aquí al tanto, para responderles, y bueno, pues, muchas gracias a todos, ojalá que este, esta información les haya servido, nuevamente, y bueno, pues, gracias a todos, que pasen una excelente tarde, estemos aquí, este, pues, atentos, ¿no? bueno, pues, nos vemos, hasta luego, hasta luego, por ahí, los amigos que estaban, desde El Salvador, y, bastante bueno, eso que estamos, este, uniéndonos, ¿no? y compartiendo información, desde acá, y bueno, hasta luego, nos vemos, buena tarde a todos, les dejo mi correo ahí, para que, me chequen cualquier cosa, hasta luego, hasta luego, Gracias.